Te amo Si te miro a los ojos Te amo En mis sueños te dibujo Y te amo Necesito tu nombre Porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no vuelvo a pagar Mi cuerpo se viene a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor No, 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 no Así no, Franco, así no ¿Cuántas veces le dije cómo tiene que pegarle a esta bolsa? ¿Qué pasa? Recién empieza y ya se cansó Esto no sirve ¿Cómo que no sirve? ¿Me va a decir lo que sirve o no sirve a mí para un entrenamiento? No, no estoy hablando del entrenamiento, padre Estoy hablando de mí, estoy hablando del seminario ¿Por qué? Eh, ¿por qué no, no, no me aclara el problema? No sé si debo decírselo Es que Clara me hace recordar mucho a Celeste ¿Cómo es eso? No sé, es que... Es que cada día que pasa La imagen de Celeste en vez de alejarse Es como si se hiciera cada vez más presente Cuando el dolor es tan grande Uno busca refugios para soportarlo Tal vez por eso Clarita le resulte tan parecida a su esposa No sé si se vienen a ingresar aquí, padre No estoy seguro Tal vez lo mejor sea que me vaya Padre, por favor Eh, quisiera que me hable de la esposa de Franco ¿Y a qué viene eso? Bueno, es que... Me llama la atención todo lo que le pasó a ella Usted la conoció mucho, ¿verdad? No, mucho... Mucho no La vi un par de veces con motivo del casamiento de Franco Te repito, era una mujer muy hermosa Muy parecida a ti Tenía los mismos ojos Tu misma boca Las mismas manos Es increíble como puede haber en el mundo dos personas tan parecidas Sin ser hermanas gemelas ¿Quién le dice, padre? Tal vez ella era mi hermanita perdida ¿Cómo? ¿Todavía está aquí? ¿No tenía que ir a ver a una amiga suya que está enferma en cama? No, es amiga de la tía Benita, no mía Fue ella a verla Yo ya me voy para casa si preparo la comida Y la tengo lista cuando... ¿Te acompaño? No, 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 no Eso va a ser un poco difícil Porque justamente el padre Ricardo quiere hablar con usted Y urgentemente Está bien Puedo ir sola No se preocupe No necesito que nadie me acompañe Hola, hija Me extraña que estés en casa Más extraño es que tú hayas salido ¿No te parece? Salimos a dar una vuelta con Clarita Mi amor, estoy un poco cansado Me voy a recostar un poco antes de la cena ¿Sacaste a pasear al abuelito? ¿Por qué eres tan cruel? Vamos, Clara, ¿qué pasó? A ver te gusta jugar a que eres una asistente geriátrica Es tu padre Y no estaría mal que lo respetaras Aunque más no sea un poco Pero miren quién habla de respeto Tú Que por tu culpa mi padre anda de costado por el pasillo Para no raspar las paredes con los cuernos ¿Sabes una cosa, Nela? Me extraña que tenga la ropa tan limpia Debería tenerla muy sucia Eres un reptil venenoso que se arrastra en vez de caminar Eres muy venenoso, Nela Muy venenoso En esta casa la única arrastrada eres tú Yo no me pasé la vida saltando de cama en cama Está bien, está bien Si tanto te preocupa Eiza, está ahí adentro Yo no quería dar un prisa ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Matrimonio con el doctor no... Es muy increíble que diga No lo entiendo No por una cuestión de edad No por diferencia de edad Tampoco hay muchas parejas desparejas Simplemente por las dificultades de tu marido ¿Qué dificultades? Impotencia sexual ¿Qué? 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 Virgencita Por favor Necesito que me ayudes Por favor, virgencita, ayúdame Dame fuerzas Por favor, virgencita, ayúdame Por favor, virgencita, ayúdame Por favor, virgencita, ayúdame No puedo sola ¿Hay algo que usted quiera decir Y no pueda? ¿A qué se refiere? Son muchos años Escuchando el dolor de la gente Y he aprendido Que cuando algo no se dice Cuando se permanece en silencio El silencio aparece Bajo la forma del dolor Hay alguien De quien no le hablé, padre Alguien a quien amo tanto como a Celeste Alguien de quien tengo el más emotivo de mis recuerdos Pero no me pida que le diga quién es porque no puedo No sabe cuánto lo extraño Y qué culpable me siento por haberlo abandonado No debí haberle dicho esto, padre En el que no debí Jorgito Borny Y María Julia No, no, no No, déchelos Está bien que sean invitados importantes Pero no como para nombrar los padrinos ¿La señora Malita? Ay, sí Yo pensé Pero no A lo mejor a ella no le gusta figurar Ya sé lo que podemos hacer Anótela Entre paréntesis Muy bien Después lo decidimos Bueno El padrino El padrino El padrino sería fantástico El doctor Méndez Sí, el doctor Méndez Sería el padrino ideal No sabe el gusto que sería para mí, señora Conocerlo personalmente Ay, Roberta Es un hombre tan Tan seductor Es un gran seductor Además le gustan mucho las fotos Salir a las revistas Sí, claro que sí Él sería el padrino ideal Además no va a poder negarse Con todo lo que yo hice por él Cuando era un oscuro gobernador Lo que va a ser un problema Es encontrar Si encontrarle una madrina Digo Una madrina como para él Cada vez hay menos Mujeres respetadas en este país Ya sé Podríamos pensar en una actriz Y esto sería lo ideal Sí Una actriz Ya se me va a ocurrir alguna Bueno Por hoy terminemos Estoy muy cansada Quiero que me ayude A ponerme la peluca de verano Roberta Muy bien, señora ¡Suscríbete! 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 El doctor está muy abatido Se estaba quedando dormido Déjelo descansar Es que necesito hablarle de algo muy urgente Espero esta mañana Cora Mire Mire Mireme aquí en la panza ¿Ve? Bueno Tengo una cicatriz ¿Es cierto? Hace tiempo que me la descubrí Pero No sé por qué antes no me pregunté nada Cora Con una mano en el corazón Si usted tuviera que decirme de qué es ¿Qué me diría? Y Una cesárea Entonces Tuve un hijo, Cora Tuve un hijo Yo no estaría Tan segura de que haya tenido un hijo Usted misma reconoció que podía ser una cesárea Por eso mismo Una cosa es que Puede ser Y otra cosa muy distinta es que sea Porque Yo la conozco hace años Y Y nunca la había embarazada ¿Estás segura? A lo mejor usted no se dio cuenta Tal vez usted no haya notado nada Cuando yo le digo que jamás la había embarazada Es que Jamás Lo estuvo ¿Y si fue cuando estuve desaparecida? No pasaron nueve meses Desde que Se escapó de esta casa Y Y la encontró a su marido Todo esto me confunde más No se preocupe, señora Probablemente Su marido le podrá aclarar todo Mi madre Ella debe saber todo lo que me pasó ¿Sabe, padre? Mientras hablaba con usted Tuve un recuerdo Cuando Celeste quedó embarazada Me rechazó Creciendo que éramos hermanos ¿Hermanos? Yo también estuve confundido Por un tiempo Pero Tenía algo claro Que él amaba Como nunca había amado antes ¿Y por qué creyó Que eran hermanos? Es una historia muy larga Lo que pasa es que Quien hasta ese entonces creíamos Que era mi padre En realidad no lo era Sino que era el padre de ella Solo que Celeste lo supo después ¿Por qué? ¿Supo ser hermanos? Cuando me dijo que éramos hermanos Tuve ganas de morir ¿Qué? Somos hermanos, Franco Tú y yo somos hermanos ¿Estás loca? No Te iba a ser loca Cuando lo escuché Pero no estoy loca Tu padre dijo embarazada A mi mamá Es mi padre Lo descubrí Franco ¿Cómo fue eso De que Celeste quedó embarazada? Quiero decir ¿Qué fue de ese hijo? Nos hicieron creer Que lo había perdido Mi verdadero padre Asistió a necesaria Y nos dijeron que la criatura Nació muerta Estoy segura Estoy segura de haber tenido un hijo Ay, Dios mío Siento que me estoy volviendo loca ¿Por qué todo me niegan a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un juramento? Sí Para que nuestro amor sea eterno Mientras Este árbol viva Que vivirá muchos años Mientras Este árbol respire Y mientras yo respire Te amaré Y mientras salga la luna Ilumine sus ramas Yo te amaré Y yo te prometo Que mientras el sol Ilumine sus ramas Te amaré Te amaré Toda la vida El árbol sigue viendo El sol cada día Y la luna cada noche En cambio yo no puedo ver A Celeste, padre ¿Qué árbol? El que plantamos cerca Del lago del sol Era nuestro árbol El que nos hacía Recordar nuestro juramento Mientras vivamos Nos amaremos Tal vez ese árbol No esté más ¿Por qué dice eso? En una de esas El árbol está intacto ¿No le gustaría comprobarlo? No No, padre Gemma Volvería a ese lugar No será igual sin Celeste Es que no iría sin ella Porque ella no ha dejado De estar aquí El juramento se cumple Franco Usted no ha dejado De amarla Hágame caso Vaya Le hará bien Enfrentarse con ese árbol Ya va a ver Mire Seguramente Es una de las cosas Que necesita Para empezar A resignarse El domingo Tiene todo el día libre ¿No? Bueno Es un buen día Para dar un paseo Por algún lado No Quiero hablar con usted ¿Sobre qué quieres hablar? ¿Por qué no me mira a los ojos cuando le hablo? ¿Pero de qué quieres hablar? No me gusta que me usen Entonces caíste en la casa equivocada Aquí todos usan a todos Yo pensé que usted era diferente Pero veo que es igual a todos ¿Por qué me usó para quedarse? Yo no te usé ¿Qué es lo que sabe de mí? Pero Clara Clara, ¿cómo pudiste pensar Que yo iba a usarte para quedarme en la casa? No, no, no Si yo dije eso, lo que dije Fue porque, bueno, tú sabes No, no lo sé Bueno, porque lo tuyo No fue un accidente Fue un intento de suicidio Si en su momento yo no te lo dije Fue porque No sabía cómo lo ibas a tomar ¿Cómo, cómo, cómo puedes pensar Que yo iba a usar a mi cuñadita Para sacar una ventaja? No, por favor Ah, justamente Quería pedirte un consejo Sé que tienes muy buen gusto Se trata del cementerio que estamos armando cerca del Lago del Sol Bueno, me gustaría saber tu opinión femenina El domingo voy a ir ¿Podría llevarme? Casualmente te lo estaba por pedir Pero, bueno, creo que tendríamos que hablarlo con Amadeo Pedirle permiso, ¿no? Me gustaría mucho ir allá Quisiera ver ese lago Yo estoy muy nerviosa Siempre tan impaciente Me van a gustar Por favor, ya, ya Ya nos vamos a presentar Le va a encantar No, por favor Espero que lo ocupe Rosaura, por favor Ay, sí, ya lo sé Me hicieron toda la mitad ¡Ah! Bueno Esta fecha de sea natural con encaje bordado, Teresa Todo trabajado a mano Pero no sé, no sé, Carlos No sé si es exactamente lo que estoy buscando Paciencia, ya, ya lo verás de cerca Es que me gustaría que tuviera una cola mucho más importante Así es, muy lindo Puedes tocar el material ¡Es bellísimo! ¡Tonta joa, mamita! Sí, es una belleza Pero quizás Pero no es exactamente El color, ¿eh? El color El color No es nuestro color, Carlos Ya, ya vamos a llegar al color Ya vamos a llegar Es que nuestro color es color marquillosa Ay, pero pero es enorme Sí, pero no sé Me imagino entrando a la iglesia con un enorme cola Cierto A ver, o sea Liliana, por favor Ah, este es más el color que me gusta, Carlos Estamos Este es el color Estamos ¡Uuuh! Muy sexy Sí 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 No me imagino Me gusta mucho más Eso que dijiste Bueno, muy bien Una enorme cola Claro, si soñaste con un vestido en particular Debes poder recibirlo, ¿no? No, por supuesto Esto es como que me parece demasiado pequeñito Es como para alguien mucho más pequeñita que yo, ¿no? Sí, es que está Y mucho más reflejado Ay, lo sé Va a quedar fantástico No entiende No entiende No entiende cómo es Va a ser muy, muy bueno Sí, sí Ah, me gustan los dos de todas maneras Bueno Pero vamos a lograr algo superior Algo para Teresa Vizconte Ay Gracias Una cicatriz Eso dice Una cicatriz de cesárea ¿Clara te la mostró? Sí Bueno, ¿y tú qué le dijiste? Nada Nada ¿Qué le podía decir? Nada Solo le dije que yo no sabía de qué era esa herida Que seguramente fue de una operación que alguna vez se hizo y Y que tú podrías explicárselo mejor ¿Y de dónde sacó lo de la cesárea? No lo sé Pero por cómo es la cicatriz Parece ser una cesárea de veras Esa es La cesárea por su hijo, ¿verdad? ¿Por qué no me respondes? Esa herida es por su hijo ¿Y Benita? Ay, me asustó ¿Dónde se ha metido su suelina? Que yo no la vi en el seminario Ah, no Clarita Hoy no vino Porque está ingripada, ¿sabe? También Con estos cambios de clima que hay a cada rato Mejor se quedó en casa Porque así no me toma frío Pobrecita Esta pachucha, pachucha ¿Por qué? ¿La necesitaba para algo importante? No Ah No, no se preocupe No Gracias ¿No piensas responderme? No lo sé No lo sé Ni me interesa Clarita nunca tuvo un hijo Y punto Hay que convencerse de eso Mamá, ¿me dijerías a solas con Amadeo? Hay algo que quiero preguntarle Si es por lo de tu operación Tu madre puede quedarse Me contó que estás muy preocupada por tu herida No No, no Va a ser mejor que hablen a solas Quiero saber qué operación me hicieron ¿Por qué me lo quieren ocultar? Por favor Por favor Por favor Nadie pretende ocultarte nada Tengo hecha una cesárea, ¿verdad? No Una cesárea no, lamentablemente ¿Y entonces? Bueno Bueno, esa herida que tienes Te la hicieron en un quirófano Pero no precisamente porque Estuvieras esperando un hijo Lo tuyo fue una Poliquistosis ovárica Bilateral ¿Entiende, verdad? Quistes Muchos quistes en los ovarios Por eso Tu herida es un poco grande Porque Porque los ovarios están separados Mentira Yo tuve un hijo No Quedaste embarazada, es cierto Pero no lo tuviste Abortaste, Clara Y punto Buenos días Buenos días Soy el padre Gaudencio Quisiera hablar con la señora Ida ¿Se encuentra ella? ¿Sí? Un momentito que nos voy a ir ¿Sí? Muy bien Pase por aquí Sí La señora Ida Ya lo va a atender Sí, sí Estaba mirando Qué lindo niño, ¿no? Sí La verdad es que es precioso Es el nieto de la señora Teresa Al nieto de la señora Teresa Qué curioso Franco nunca me comentó Que tuviera un sobrinito No se lo comentó Porque no lo tiene Lucas es su hijo La mamá era la señora Celeste Pobrecita que Dios La tenga en la gloria Padre Tu tía Me dijo que estabas con gripe Toma En realidad No sabía Que se le lleva a alguien Que tiene gripe Gracias, padre No se hubiera molestado No No fue ninguna molestia Le agradezco su visita En realidad el día Se me hacía interminable Estando solita Bueno Lamentablemente No me voy a poder quedar Mucho tiempo Resulta que Iba camino a la parroquia Y Quise saber cómo estabas Estoy bien Un poquito resfriada Pero Estoy bien Ya sabe cómo es mi tía Ella siempre exagera Sí Sí Siempre Exagera ¿Sabes, padre? Anoche justamente Estuve pensando mucho en usted ¿En mí? ¿Y se puede saber qué ¿Qué pensabas? Bueno, en realidad Estuve pensando en usted Y en todos los curas Del seminario En la tele dieron El pájaro canta hasta morir Bueno, ya lo dieron Como veinte veces Pero yo siempre me engancho Y justamente Me estaba preguntando Si Es frecuente eso De que Un sacerdote Haga el amor Con una mujer No 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 es frecuente Hay algunos casos En los que Algunos sacerdotes En fin Fueron derrotados Por la Tentación Tú sabes Conoces eso De De que la carne es débil A un amigo mío Le pasó Debe ser terrible Que a un sacerdote Le pase algo así ¿No? Cora Tengo que pedirle Un favor Muy especial Necesito que me pida Un turno Con un ginecólogo Pero por favor No se tiene que enterar Nadie Señora No, no No me pida eso Porque me ponen Un compromiso Cora, por favor Usted es la única persona En quien puedo confiar Le preocupa La cicatriz ¿No? Sí ¿Y por qué no No le avise al doctor? Ya le pregunté ¿Y entonces? Me dijo que me operaron De una poliquitosis ovárica No sé cuánto No le creo, Cora No le creo Por favor Benita ¿Vio a Franco Ferrero? Pero padre ¿Qué le pasa? ¿No saluda usted hoy? ¿Lo vio o no lo vio? No, no vino por aquí No sé Debe estar en su habitación Aquí hay gato encerrado Estuve en su casa, Franco Y vi la foto de Lucas Sí, padre Lucas No intente seguir engañándome Parece mentira Yo puse toda mi confianza en usted Y me vengo a enterar de esta forma Me duele por el niño Pero más me duele por mí ¿Por qué nunca me lo dijo? Padre Quiero confesarme No es el momento, Franco ¿Me voy a negar la confesión? No me puede negar, padre Por favor ¿Por qué a mí? Acércate Frank Te escucho, hijo Tengo un hijo, padre Sé que eso no es pecado Pero haberlo negado para entrar aquí, sí Estoy arrepentido Pero necesito estar aquí Lo necesito, padre Otra vez Otra vez Y ¡Gracias!